Es un gusto para mí de partir este instante con todos los niños, las niñas de primero y segundo grado, sus familiares, así como todos los amigos y amigas que están presentes en este encuentro con Cuba Literaria. Hoy vengo a hablarles de un proyecto muy interesante que les gusta mucho a todos los escolares de esos grados que lo han ido trabajando, que han ido jugando. Les hablo del software educativo a leer con Pekele. Pekele es nuestra mascota principal. También nos acompaña Duendi, porque la presencia femenina está presente también en este recurso. A leer con Pekele constituye un entrenador para la lectura, para leer bonito, con mucha expresividad, haciendo uso adecuado de nuestro idioma materno. ¿Qué tiene a leer con Pekele? Algo que les va a gustar muchísimo. Tiene cinco módulos, como pueden observar. Uno contiene nueve cuentos de la literatura universal. Esos cuentos que nos gusta a todos desde que éramos pequeñitos. Doce fábulas, las fábulas terminan con un consejo y es muy importante aprender a recibir consejos. Tiene otro módulo de adivinanzas que tiene sus respuestas para hacer uso de la lógica, ejercitar la memoria y divertirse con lo que se lee. Porque esa es la función principal de a leer con Pekele. Tributar a la comprensión lectora, a la fluidez, a la pronunciación correcta y sobre todas las cosas, al disfrute de la lectura. También contiene trabalenguas. ¡Oh, cómo nos divertimos con los trabalenguas! Porque nos divertimos haciendo uso adecuado de nuestro idioma materno, pero con una rapidez tremenda. ¡Ah, y me faltaban preciosas poesías de autores de muchos países, incluyendo también al de Cuba! Poesías para leerlas con toda la emoción que conlleva. Tanto los cuentos, las fábulas, las poesías y trabalenguas, todos tienen locuciones. Quiere decir que el niño que no tiene visión puede disfrutar de este software porque escucha todo lo que contiene. También presenta una sección para saber más que tiene, como pueden observar, tres libros ilustrados a todo color para ejercitar los conocimientos que ha ido adquiriendo en lengua española. Porque ellos nos ayudan a leer mejor. Y otra cosa que les oferta a leer con pequele, que contiene diplomas para los que ya aprendieron a leer, diplomas para los que aprendieron a decir las adivinanzas y los trabalenguas, o para aquellos que ya se decidieron hacer una función de títeres con el retablo que la familia les hizo. Esto les da oportunidades para estudiar y hacer uso adecuado del idioma materno. Los invito a que sean amigos de Pekele. Pequeño de 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 Pe